Primero vamos a encontrar el factor común de esos dos términos. Para eso vamos a calcular el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, del 24 y del 36. Y los voy a escribir aquí separados por una línea. Y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Al número mayor le voy a restar el menor. 36 menos 24 es igual a 12 y lo escribo abajo del número mayor. El otro número lo vuelvo a escribir. Aplicamos la misma regla. Al número mayor le resto el menor. 24 menos 12 es igual a 12 y el otro número lo bajo. Cuando llegamos a un renglón en el cual los dos números son el mismo, quiere decir que este es el máximo común divisor. Por lo tanto, del factor común como coeficiente tiene el 12. Ahora vamos a encontrar las letras que sean comunes. La letra A solamente está en el primer término, en el segundo no. Por lo tanto, no está en el factor común. Ahora la letra X. Aquí está y también en el segundo término. Por lo tanto, la X sí está en el factor común. Ahora esta X va a tener el exponente menor de estas dos. Esta X como no se le ve exponente indica que es 1, ya que cuando no se les ve es 1. Esta otra X tiene exponente 2. Por lo tanto, el exponente menor es 1. Y esta no es necesario escribirlo, ya que se comprende que cuando no se ve es 1. Ahora la letra Y. Está en los dos términos, por lo tanto, está en el factor común. Esta Y va a tener el exponente menor de estas dos Y. Y al cuadrado, Y a la cuarta. Por lo tanto, el exponente menor es el 2. Ahora abrimos un paréntesis y realizamos las siguientes operaciones. Escribimos el primer término. 24 A al cuadrado XY al cuadrado. Lo vamos a dividir por el factor común, que es 12 XY al cuadrado. Realizamos operaciones. 24 entre 12 es igual a 2. Como nada más hay A al cuadrado en el numerador, lo escribimos exactamente igual. X entre X se cancelan, ya que es la misma. Y al cuadrado entre Y al cuadrado, como son la misma, se cancelan. Por lo tanto, al realizar la división, tenemos 2 A al cuadrado. Y lo escribimos aquí. Escribimos el signo negativo. Ahora realizamos la segunda división. Escribo el segundo término, que es 36X al cuadrado, Y a la cuarta. Y lo vamos a dividir por el factor común, que es 12 XY al cuadrado. Realizamos las operaciones. 36 entre 12 es igual a 3. X al cuadrado entre X, escribimos la letra X. Ahora restamos los exponentes. El exponente de arriba, que es 2, le restamos el exponente de abajo, que es 1. Ya que cuando no se les ve, indica que es 1. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta X tiene exponente 1. Recordemos que cuando no se les escribe, se entiende que es 1. Ahora, Y a la cuarta. Entre Y al cuadrado, escribo la variable Y. Y hacemos la resta. El exponente de arriba, que es 4, le restamos el exponente de abajo. 4 menos 2 es igual a 2. Por lo tanto, al realizar la división, tenemos 3 XY al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Entonces, esto es la factorización de este ejercicio, con el factor común 12 XY al cuadrado. Bien, chamos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Gracias. ? Gracias. ? -